Bueno amigos, el tema educativo es de primer orden, de primer orden. Fausto Romeo Monte está una vez más con nosotros a las 7.17 minutos, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privado Sandiep, coordinador de la Comisión de Educación de Comercio. Fausto, buenos días. Hola, buenos días Eduardo, saludo a todos tus oyentes. Fausto, ayer conversábamos, Julio, ¿cómo es el apellido? Luis Bravo Jauregui. Luis Bravo Jauregui. Sí, lo escuché. Sí. Ah, ¿escuchaste la entrevista? Sí, muy buena. Qué bueno, qué bueno. Tú sabes que a mí me llamó la atención, Fausto, cuando él decía que ya la educación fue abierta en el sector privado, que tú viste que a mí me llamó la atención y le pedí que lo aclarara. ¿Qué podrías decir tú al respecto? Tú decidirás hasta dónde llegas en el análisis, porque él establecía una diferencia muy grande entre lo que él llamaba una educación pública en este momento cerrada y una educación privada en este momento abierta. Entonces, eso a mí me llamó la atención. ¿Qué responderías tú? Mira, Eduardo, el hecho que realmente la pandemia, el COVID-19, ha hecho mucho estrago a nivel mundial, indudablemente, es un respeto que tenemos que tener ante la salud y el derecho a la vida. Eso lo tenemos como principio fundamental, ¿ok? Pero también es un derecho a la educación. La educación a distancia no es solamente mandar unas cuantas guías o mandar una cantidad de trabajo y luego recogerlo y evaluarlo y ponerle un 10 o un 20 de acuerdo a las competencias que haya desarrollado. La presencia es fundamental. En el mes de octubre, el Ministerio de Educación estableció una metodología de portafolio o, perdón, de unas clases semipresenciales, digamos. O sea, que el muchacho podía ir por una hora o media hora, 45 minutos, o el papá, para que el maestro o el profesor pudiera orientarlo. Nosotros eso lo vimos como una luz de poder abrir algo más. Y nosotros no pudimos decir tú sí y tú no. O sea, vamos a poner cuatro estudiantes o diez estudiantes o cincuenta. O sea, lo que sí hicimos fue un patrón de un 20, un 30% de la capacidad del salón para atender con todo el distanciamiento, con todas las medidas preventivas. Hicimos inversiones para la bioseguridad. Y ahí fue donde nosotros comenzamos a dar un día o dos días a la semana atención para los estudiantes. En la medida progresiva que íbamos avanzando, fuimos dando cuenta que podíamos dar un poco más, abriendo un poco más el compás. Hasta que ahora mismo estamos haciendo uno o dos días a la semana. El estudiante pueda asistir con todas las medidas, pueda atenderse de una hora al menos o dos horas para poder seguir avanzando con la clase a distancia que pueda tener por medio de la conectividad y el Internet que tenga. Esto es algo que nosotros le hemos venido diciendo de alguna manera. De alguna manera nos lo hemos anunciado ante el Ministerio de Educación y se ha dado resultado que no hay ningún contagio, no ha habido ningún contagio producto de las clases. Los contagios se están dando precisamente cuando hay relajo, o sea, en carnavales, cuando en diciembre, después del 15, 20 de diciembre, o inclusive los números están allí oficiales. ¿Cuál es el pico más alto que el contagio que ha habido del COVID? En el mes de agosto del año pasado y seguidamente el mes de julio. Y ahora viene enero y febrero con los picos que están llevándose de nuevo. Entonces, aquí hay que analizar muy claramente. Hay que evaluar el alto contagio que se está dando, pero yo le digo al profesor Aristóbulo, hay que evaluar también cuántos casos de violaciones se están sucediendo en el sistema educativo. No solamente la violación de la parte personal, afectivo, sino también de los derechos que tiene el estudiante, de cuánto es el maltrato que pueda estar sucediendo, cuánto es la deserción. Y cuando aquí hablamos de deserción, no es aquel que deja de ir a la escuela por hacer un camino de la diáspora que vivimos durante los últimos cinco años, sino que también aquí tenemos que tener en cuenta de que hay estudiantes que dicen, ya basta, no quiero más. Y no estoy hablando del estudiante que en aquel momento se le decía mediocre o mal estudiante. No, estamos hablando de estudiantes de buena calidad educativa, de estudiantes de un promedio alto donde dicen, ya estoy agotado, no quiero más. Prefiero irme a trabajar a la calle, prefiero hacer algo diferente porque ya no puedo más. Entonces aquí es el momento de evaluar muy claramente la conciencia de este para abrir las puertas con todas las medidas preventivas. Eso estamos claros, no puede haber más de un 40, 50% de la capacidad del aula. O sea, ya la propuesta la hemos entregado, reintegrado, la hemos dicho, y no quiero agotar el tiempo que magníficamente tú me das para decir lo que ya hemos dicho en reiteradas ocasiones. Las vacunas se están dando, se están aplicando el proceso de vacunación de la primera dosis a los maestros. Yo mismo lo he constatado. Aquí no hay ningún tipo de discriminación. No, primero los nacionales y después los privados. Aquí se está dando de manera muy pareja y nosotros estamos satisfechos de la forma como se ha dado, al menos en Caracas, en Maracay. Un poco más equivocados están aplicando en el interior, pero ya se están haciendo los correctivos para que se vacunen también en nuestro personal. Y cuando decimos personales, obrero, administrativo, docente, maestro, que estén en el sistema. Fausto, digamos que todo está en crisis, el funcionamiento institucional. En este momento se está pensando, se está visibilizando y debatiendo, como tú lo vienes sugiriendo en el comentario que acabamos de escuchar, la situación del niño, la situación del maestro. Fíjate, cuando se habla de los posibles niveles de deserción entre los niños o los adolescentes, hay que pensar en los maestros. Yo te pregunto, en el sistema, por ejemplo, privado de la educación, se ha presentado deserción de maestros que de repente durante este año de cuarentena se han visto imposibilitados de seguir dependiendo solo de ese salario y tienen que inventar otras cosas y el tiempo no les alcanza. En la vida del señor hay de todo, Eduardo, lo sabes muy bien. Nosotros somos en Venezuela 4.900 instituciones educativas del sector privado. De esas 4.900, yo puedo decir que hay 1.600 que llevan un rumbo medianamente bien, que somos las que están las tres grandes asociaciones de colegios, ¿ok? Y que damos las orientaciones. Ahora, nuestros maestros, sí es verdad que se sienten más a gusto trabajar con el sector privado porque están percibiendo un sueldo irrisorio de 30 dólares que ya hoy en día no funciona para nada, pero al menos 30 dólares versus los 2 o 3 dólares que está recibiendo el maestro del sector público. Y una vez más reitero mi solidaridad ante los maestros, el grueso de los maestros del sector público que están percibiendo un sueldo que realmente no es nada atractivo y no se le puede decir consúmelo para el transporte, para que vaya. Y eso es algo que tiene que solucionar el Estado venezolano, el gobierno para que pueda resarcirse o cumplir con el contrato colectivo que quedó despasado para ellos. Pero nosotros en el sector privado que sí estamos en capacidad, que estamos pagando, que inclusive se llega a pagar hasta 250 dólares de sueldo, bueno, podemos hacer muchísimo más el mecanismo para que se puedan abrir. Inclusive hay padres, hay representantes que dicen ya no puedo más, yo no sé cómo qué otra metodología, porque la pedagogía se está en el aula. La educación a distancia llegó para quedarse, pero nunca para sustituir al maestro. Y entonces es aquí donde nosotros tenemos que tener claramente para dónde tenemos que ir orientándonos, porque ya ahorita no podemos hablar de que vamos a abrir en abril para enseñarle al niño cuánto es 2 más 2, 2 más 2 es 4. No, ahorita tenemos que primero ver, observar qué está sucediendo, qué ha pasado con ese joven. Muchísimos estudiantes que no conocen a sus profesores, inclusive. Guau, Fausto, se me agotó el tiempo, pero ya ha dicho el ministro de Educación que difícilmente se vuelva a la presencialidad en este 2021. Ustedes han conversado como instituciones, ya se puede decir que virtualmente esto va para todo el año o podría haber algún cambio? Bueno, es lo que ha dicho que se está evaluando. Nosotros ayer mismo nos hicimos contacto, pedimos por favor que se estudiara bien la materia, que nos reuniéramos para atender esta situación y creo que la idea es que no se haga un planteamiento ya de cierre automáticamente de todo para el mes de julio. Aquí nosotros hacemos, y aprovecho tu espacio que viene escuchado por toda Venezuela, que a los padres son los primeros que deben impulsar esa apertura, porque al fin y al cabo debe presentarse confianza y la confianza es el término más grande que hay que saberlo medir. No es decir, no, yo no quiero mandarlo hasta que no esté vacunado, pues la vacuna tenga una lamentable noticia que decir, no va a llegar al 80 o 70% de Venezuela sino en el 2022, tal vez, para no decir mucho más tiempo, ¿no? Entonces hay que entenderse que la deserción o el acoso o el acabado o la destrucción del sistema educativo de Venezuela que ya venía deteriorado de años anteriores, no podemos seguirlo ahogando. Por estas decisiones. Bueno, te dejo un gran abrazo, un gran abrazo, Fausto, hasta pronto. Gracias por el contacto y siempre estar pendiente por la educación de Venezuela, Eduardo. Seguro un fuerte abrazo, Fausto Romeo Monte, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados, Andiep y también coordinador de la Comisión de Educación de Consejo Comercio. Volveremos.